Yo creo que estas elecciones han pillado al Partido Popular con el pie cambiado en materia económica, sin ninguna duda, porque el señor Feijo apostó todo a una carta, iba a haber una hecatombe económica, de hecho hace unos meses seguían anunciando el desastre que vendría. Como no ha sido así, y la economía española va bien, y se está creando empleo, y las familias están mejorando su poder adquisitivo, les ha pillado con el pie cambiado, y han tenido que montar un programa electoral que hace aguas en materia económica, y que es incoherente e incompatible con la confianza y con la responsabilidad fiscal. Fíjese que el portavoz económico del Partido Popular ha tenido que salir a tranquilizar a los inversores y mercados, diciendo que no van a bajar impuestos a lo loco, no es una expresión muy habitual en alguien que sea responsable de política económica. Está claro que no tienen proyecto, que no tienen equipo, y eso explica que yo haya pedido ese debate con el responsable económico, o incluso con todos los que se estaba rumoreando que podrían ser los ministros de Economía, y no haya tenido una respuesta favorable del Partido Popular. Y a mí me parece grave, porque con las cosas de comer no se juega, y los ciudadanos saben que con un gobierno liderado por Pedro Sánchez, van a tener una política económica responsable que funciona, que da tranquilidad y confianza, y en el otro lado hay una gran incógnita sobre cuál sería la política económica de un eventual gobierno del Partido Popular y Vox. Solo podemos saber lo que han hecho cuando han gobernado en el pasado, trampas con las reglas fiscales, incumplimiento y riesgo de sanción por parte de Bruselas, un paro y precariedad, reformas estructurales que lo que hacían era dar marcha atrás en derechos y en igualdad. Eso es lo que hemos vivido con los gobiernos del Partido Popular en el pasado, y esa es la referencia que tenemos de lo que podrían hacer si llegaran al gobierno, que espero que no, en el futuro. ¡Gracias!